El comandante Rubén Rodríguez Rabanal egresó de la Escuela de la Benemérita Guardia Civil del Perú el 1 de enero de 1967 realizando dentro de su carrera policial un sin número de cursos de capacitación y especialización entre ellos de primeros auxilios, de orden público, de operaciones en emergencia y en el diario Bregar Policial prestó servicios en diferentes unidades policiales entre ellos las 22 comandancias Asalto las 41 comandancias La UCE las 52 comandancias Salvataje también en la lucha antisubversiva prestó servicios en Huacabelique En el año 1985 ostentando ya el grado de mayor es nombrado como jefe del escuadrón de emergencia de la 29 comandancia Radiopatrulla para luego seguir el curso de oficial de Estado Mayor en la Escuela General de Santander de Colombia a cuyo retorno se hizo cargo de la Unidad de Seguridad Portuaria del Callao asciende al grado de comandante en el año 1987 donde el comando institucional lo nombró como jefe de la 29 comandancia Radiopatrulla unidad emblemática de la Policía Nacional donde tuvo un extraordinario desempeño en el combate frontal contra el terrorismo y la delincuencia común situación que lo conllevó a que luego se haya amenazado de muerte incluso en distintas ocasiones por la cúpula terrorista de Sendero Luminoso ya cuando se encontraba en uso de su buen retiro como decía él es decir, en situación de retiro el 18 de febrero de 1991 sufre un atentado terrorista por parte del comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso en circunstancias que se encontraba en la puerta de su domicilio queriendo con este acto a los delincuentes terroristas diezmar la moral de la Policía Nacional y de la Fuerza del Orden ya que nuestro comandante era un líder y figura emblemática en la lucha frontal contra este flagelo que tantas muertes y dolor causó al pueblo peruano fue el superior William Fernández Aguirre perteneciente al escuadrón de emergencia el que impidió que sea victimado ya cuando se encontraba herido con dos impactos de bala uno en la arteria femoral y otro que le afectó el hígado impidiendo de esta manera que los terroristas lograsen su insana y alevosa acción contra nuestro querido y bien recordado Rubén hablar de don Rubén Rodríguez Rabanal es pues reseñar parte de nuestra historia policial como decía antes un incansable luchador por la paz y el orden de nuestro país vistiendo con honor y orgullo el glorioso uniforme de nuestra gloriosa y querida Policía Nacional siendo ya un buen ciudadano es convocado por los diferentes gobiernos de turno para ocupar diferentes cargos en el Estado habiendo sido designado como prefecto de Lima también secretario privado del Ministro del Interior secretario privado de la Dirección Nacional de Inteligencia gerente de fiscalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presidente del Instituto Nacional Penitenciario INPE subgerente de seguridad ciudadana de Lima gerente de seguridad ciudadana del Distrito de San Isidro y Magdalena y finalmente superintendente nacional de Zucamec es por ello que estando en este cargo su mayor preocupación era pues erradicar el uso de las armas ilegales de nuestras calles para darle mayor tranquilidad y paz a la población cabe mencionar que como nunca antes en las distintas administraciones que hubo en Zucamec tuvo la acertada iniciativa de donar armas pertrechos y equipamiento a las diferentes escuelas de formación de la Policía Nacional estas han sido utilizadas casualmente para la propia formación del CAETIALUN también donó a las unidades policiales para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado ahora después de una fructífera vida al servicio de la Nación se abre exhorta la tierra para recibir a nuestro hermano en su seno hemos perdido un gran hombre un exponente de grandeza que vivirá en nuestro recuerdo nutriendo nuestras almas con el legado de su acrisolada vida plena de sacrificio y trabajo guiando a todos en el sendero de nuestro buen servicio hoy nosotros que vestimos el uniforme policial dejamos de lado las emociones y el dolor damos paso a algo más fuerte y algo más trascendental no cabe lamento ni la protesta contra el decreto providencial sino un reverente saludo a la incorporación de un hombre que elevó su grandeza a la expresión más alta de Laurel pues nos estamos en presencia de la muerte sino en ascensión a una vida nueva que tiene resplandores de inmortalidad el comandante Rubén Rodríguez Rabanal fue un hombre con mezcla de fuerza y amor por su institución fue un activo soldado de la fe oficial ejemplar que siempre mantuvo en su carrera policial un elevado sentido de responsabilidad amigo extrañable y profesional esmerado y honesto como no hay dos virtudes que lo hicieron merecedores a la estimación de sus compañeros de armas familiares y amigos es por eso que compartimos los sentimientos de dolor que invade a la familia Rodríguez Rabanal quisiéramos poseer la elocuencia el acorde con nuestro pesar para hacerles llegar a ellos el consuelo que solo la misericordia de la divina providencia con justicia podrá traerles por represado conservemos la permanente evocación de las virtudes y el necesario si es necesario derramemos sobre sus venerables restos las lágrimas y verdaderos del varón que lamenta la muerte de un excelente integrante de la policía y a usted le digo mi comandante nuestro dolor y nuestro sentimiento nos hacen ver hoy con mucha mayor nitidez vuestro ejemplo lección de honor que por sobre todo ha crecido al lado patriotismo amor a la policía y a nuestra bandera que usted trazó para el bien de nuestra institución y de nuestra patria ahora nuestra policía nacional del Perú adolorida pero orgulloso de usted guardará para siempre en su seno materno su cuerpo cubriendo de silencio con el manto de la gloria señores hoy se ha inmolado el hombre que se convirtió en la historia y gloria de Radio Patrulla el hombre del verde uniforme el que tenía el corazón abierto a las emociones más puras de la patria escolten entonces su espíritu las almas de nuestros héroes y mártires y Cristo crucificado lo ampare en la gran sombra con sus brazos abiertos y lo conduzca a la gloria inmarcesible que sólo él puede dar señor comandante don Rubén Rodríguez Rabanal descansa en paz con sus brazos y lo conduzca